Antes, siempre gente reconocida, les doy los nombres por decir Sandra Amjanovic, El Paz Martínez, Jairo, Javier Calamaro Antonio Ríos, César Banana Puerredón, bueno, un montón que fueron pasando, enfrentando al sistema, algunos dándole más bola, otros menos, hay algunos que les gusta jugar más, otros menos, nosotros nos damos el placer de escucharlos. Hoy, como me gustan, con nosotros, los Totora. ¡Vamos, Llancieto! Mirá, y Julián Bruno, ahí está. Ahora son dos, ¿cómo van a ser? ¿Cómo? Vamos con un mic, me parece. ¿Cómo con un mic? Yo voy las trofas y juegan el estribillo. Ah, lo hacen a un micrófono y así podemos saber cuánto suman puntos entre los dos. Somos un equipo. Ah, pero le meten gimnasia. Somos dos. ¿Son dos? Somos dos. Ok. Somos dos cantantes. ¿Y qué tema van a ser? Márchate ahora. Márchate ahora, márchate ahora. Entonces, ¿quién estuvo en el video de Márchate ahora? ¿Ailén estuvo en el video? ¿Qué tuvo que hacer? Bailó un ratito, estuvo en la plaza, cantando, bailando. Ah, bueno, adelantate, hace lo mismo que en el videoclip. Lo tenemos todo completo. Tenemos el sistema, los Totora y Ailén que estuvo en el videoclip. Entonces, márchate ahora a un micrófono y se lo van pasando. Están contentos que vinieron los Totora, ¿eh? Les gusta que vinieron los Totora, ¿eh? Es que es un alegrón. Es un alegrón. Muchos reconocidos, muchas bandas, muchos músicos, todos los géneros. Gente que les fue bien en la música. Enfrenta el sistema. Enfrenta a este Dar la Nota hoy. Márchate ahora y... Los Totora. La, 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 la... Me conto en otros brazos, sentí tu calor. Intenté en otras bocas, sentí tu sabor. Me inventé en otros cuerpos, tocando tu piel. Y yo sé muy bien, no te olvidaré El amor es así, ya que de repente nos va haciendo confundir Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir Márgate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estar sola, de repente no es al darte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida Cruza esa puerta y es como si todo fuera solo una ilusión No tienes vuelta, mata el sentimiento y penetra su otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Fue en otros brazos sentir tu calor Intenté en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien, no te olvidaré El amor es así, ya que de repente nos va haciendo confundir Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir Márgate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estar sola, de repente no es al darte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida Cruza esa puerta y es como si todo fuera solo una ilusión No te des vuelta, mata el sentimiento y penetra su otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Márgate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos Estar sola, de repente no es al darte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida Cruza esa puerta y es como si todo fuera solo una ilusión No te des vuelta, mata el sentimiento y penetra su otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día yo te amé Ahí está, los Totora señores en dar la nota y a ver qué pasó con el puntaje ¿Cómo lo sentiste? Bien, bien, es como que esa máquina te lleva a mirar el final regular bien Yo le erré, vos le errás Pero acá se escuchaba lindo y bailábamos como que no podíamos más Por favor A ver El puntaje para los Totora ¿Cómo les fue? ¿Se está chamullando Ailén? No, no ¡Ah! ¡7070 puntos! Muy bien, muy bien Ahí está ¿Cómo? Hay que mejorarlo Hay que mejorarlo, ¿no? Pero no sé, acá se escucha bárbaro, yo no sé Lo que pasa es que el sistema toma la pistola Claro, ¿qué me importa? Dicen ahí ¡Fuerte el aplauso para los Totora! ¡Que pasaron por dar la nota! Muchas gracias Muchas gracias a los dos Ahora, los Totora que vengan Ahí están Los Totora ingresando Y yo me pongo nervioso en este final Porque claro ¿Qué vamos a cantar? Bailar pegados Bailar pegados Esperá, vamos a hacer una cosa Que venga la gente de los costados No los de allá No los de allá Pero ustedes, si pueden venir por favor acá A bailar con nosotros, con los Totora Si puede venir, alguno No todos, pues se arma un bolonqui que me van a matar Y entonces se arma ¿Con qué vamos entonces? Bailar pegados Bailar pegados Bueno, ok Ya está, no venga más Ya estamos, ¿no? Pues es un bolonqui Esto va a explotar el piso La luz va a... A ver Se vienen los Totora Cantamos todos Bailar pegados A ver cómo son los puntajes Ustedes acá Con este, con el rojo Y la ganadora ahí Entonces Con los Totora No, ahora te ayudo Ahora te ayudo Viste, me piden ayuda ya Bailar pegados Yo voy dentro de ti Bailando yo en el polo Y vemos una sola vez Bailar pegados Como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Mi cuerpo Mi cuerpo Bailar pegados Es bailar Igual que baila el mar Con los jertuiles Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos rotos Acareciándonos Sintiéndonos la piel Si la balada va a sonar Me vienen a probar Probar el arte De volar Bailar pegados Es bailar Bailar pegados Es bailar Es bailar Muy bien Porque qué lindo Cómo la cantan fácil, eh La cantan facilonga Se siente bien Cómo no fue Bailar pegados A ver, solito Acapella un poquito Eh, qué parte Bailar pegados Es bailar Y ahora yo Igual que baila el mar Con los delfines Abuelo Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Ay, es malísima la que armé Pero bueno Era como para tenerlo grabado Yo en un video Chau Se quedaron las mismas noches Chau Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias.